Música Hola, mi nombre es Violeta y vengo a presentarles la propuesta étnica. Como les había dicho anteriormente, son productos elaborados con materias primas. En esta ocasión les voy a presentar las carteras que vienen en diferentes tamaños y con diferentes diseños. Tenemos seis diseños diferentes para cualquiera de ustedes. En esta ocasión esta cartera, por ejemplo, viene con dos funcionalidades. Una que es, se coloca uno así y se cuelga, ¿cierto? Y además es ajustable, por lo tanto uno puede, digamos, ponerla a la altura que disponga. Y además puede sacarle la correa y utilizarla de esta manera como una cartera sobre. Estas son carteras bandoleras. Estas vienen en diferentes colores, como les había comentado. Además vienen con un monedero. Obviamente se venden por separado, pero uno puede hacerle el juego que quiera. En esta ocasión viene el monedero, ¿cierto? Con un forrito de tela muy bonito. Y vienen en esta versión burdeo. También viene una versión verde con plomo. La negra con fucsia. Tenemos una café con diferentes colores. Una azul más sobria para las personas que quieren también utilizarla en el trabajo. Y una café. Café con beige, si se puede ver. Bien. Y también viene la versión de la cartera grande. Para personas que llevamos mucho en la cartera y a veces no nos cabe en esta pequeña. Podemos utilizar la versión grande. En donde también tiene un bolsillito para llevar las llaves. En donde cabe absolutamente todo. Así que vean ustedes lo bonito que se ve. Y la combinación, si uno quiere el juego completo, viene obviamente cada uno por separado. Pero combina perfectamente. Y bueno, eso por un lado. Y quería mostrarles también las poleras. Que en este momento, digamos, llevo puesta una. Es una polera de algodón 80%. Ya es bastante, bastante fresquita para el verano. Vengo poniéndome una llama love. A los que les gustan las llamas. Así que cualquiera de ustedes, si les interesa alguno de nuestros productos. Pueden contactarnos también por las redes sociales. En Instagram como étnica con K guión bajo tienda. Y en Facebook como tienda étnica online. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!